Hola, ¿cómo están? Yo soy Adris. El día de hoy les enseñaré a realizar tres ideas súper fáciles y económicas para decorar en el día de San Valentín. Así es que, acompáñenme, vamos a comenzar. En esta idea voy a estar reutilizando esta cajita de madera. También voy a reutilizar este pedacito de espuma floral. Lo voy a pegar con un poco de silicón. Esperamos a que seque. Ya que pegó la espuma floral, ahora vamos a colocarle algunas de estas ramitas verdes. Yo voy a reutilizar estas y también voy a reutilizar aquellas rosas en rojo. Las podemos pegar con silicón, yo las voy a colocar así solamente. Ya cubrimos aquí con nuestro follaje verde. Ahora le vamos a colocar nuestras rosas en color rojo. Pueden ser en color de su preferencia, también pueden ser en color blancas o pueden ser en color rosa. Para esta idea solamente voy a estar colocando cuatro. Ahora le voy a estar agregando estas otras florecitas, también le voy a poner tres. Ahora le voy a poner en la parte de en medio este moño los estoy reutilizando. Aquí le había puesto alambre. Lo que voy a hacer es, le voy a agregar un palito de madera y lo voy a sostener, el alambre en el palito lo voy a sostener con un poco de cinta floratel en color verde para que se pierda con el follaje. Y quedaría de esta manera. Ahora lo voy a poner aquí en la parte de en medio. Así es como va quedando. Ahora por último, tengo estas letras que son de madera. Estas las he conseguido en la tienda de fantasías Miguel y esta frase la vamos a pintar en color rojo. Puede ser también en color blanco o en color rosa. Yo voy a reutilizar esta pintura que ya tenía. Esperamos a que seque. Así es como quedó ya esta frase pintada. También pinté un poco lo que es este palito de madera. Y simplemente lo voy a pegar aquí con silicón. Esperamos, esperamos a que seque muy bien. Aquí ya quedó pegada nuestra frase. Y ahora solamente queda colocarla aquí en la parte de en medio. La vamos a sostener en la espuma floral. Y listo, miren qué bonita decoración tenemos para este día de San Valentín. Lo podemos usar para decorar algún espacio en nuestro hogar. Lo podemos usar para regalar a esa persona especial o lo podemos utilizar también para vender. ¿Qué les pareció esta idea? Por favor, déjenme aquí abajo sus comentarios. Adiós. 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 Para nuestra segunda idea voy a estar utilizando nuevamente estos materiales, ya los había usado en otras decoraciones, este tipo de decoraciones de estos corazoncitos los he conseguido en la tienda de Waldos, esta jarrita la he conseguido en la tienda de fantasías Miguel, también voy a reutilizar follaje en color verde, también voy a usar nuevamente estas cucharita y tenedor que son de madera y también voy a utilizar estos pequeños moños para decorar aquí nuestra jarrita, como pueden ver aquí le puse algunos pedazos de que me han sobrado de espuma floral, simplemente los metí ahí adentro, no los pegué Ahora le vamos a colocar aquí adentro lo que es el follaje verde Ahora le voy a poner lo que vienen siendo estos cubiertos de madera Los voy a sostener en la espuma floral Y ahora le vamos a agregar estos corazones Ahora le vamos a agregar este moño, voy a pegar este encima de este Le voy a poner un poco de silicón Vean que bonito moño quedó, así de sencillo, simplemente utilizando dos variedades de listón Aquí yo los sostuve con un palito de madera y un pequeño alambre, pero si no también lo pueden pegar directamente el moño al palito con un poquito de silicón Y ahora aquí en medio le voy a agregar esta pequeña florecita Se la voy a pegar con un poco de silicón Y vean que bonito y tierno moño nos quedó Ahora este lo vamos a introducir aquí en la jarrita y lo vamos a sostener con la espuma floral Y así es como nos quedó esta linda idea Muy fácil de realizar, muy poquitos materiales y nuevamente reutilizando ¿Qué les pareció esta linda idea para decorar algún espacio en nuestra cocina? Déjenme aquí abajo sus comentarios Acompáñenme, vamos a ver nuestra siguiente idea Acompáñenme, vamos a ver nuestra siguiente idea Para nuestra tercera idea nuevamente voy a estar reutilizando esta pequeña escalerita de madera Voy a pintar estas letras que también son de madera Estas las he conseguido en la tienda de fantasías Miguel Las vamos a pintar también en color rojo Yo voy a utilizar este rojo porque es el que tengo Pero ustedes las pueden pintar en color rosita también Vamos a formar la palabra amor en inglés Las vamos a pintar y vamos a esperar a que sequen muy bien Aquí tenemos ya nuestras letras pintadas Y ahora simplemente las vamos a pegar y vamos a formar la palabra love Las vamos a pegar con silicón Yo estas letras las pinté únicamente por la parte de enfrente Pero si ustedes gustan para darle todavía un mejor acabado Si es que las van a regalar o a vender Las pueden pintar por la parte de atrás Yo como reutilizo los materiales Las pinté solamente por la parte de enfrente Y listo amigos y amigas Así de fácil y rápida quedó esta otra bonita decoración La pueden dejar de esta manera O le pueden agregar algunos otros corazoncitos que tengan por ahí Por ejemplo yo tengo este Lo pueden poner aquí en la parte de en medio Alguna ramita que tengan por ahí en verde También para que le de otra tonalidad Aquí ya es al gusto de cada quien Cuéntenme ¿Qué les pareció esta otra idea? Bueno amigas y amigos Hasta aquí el video del día de hoy Si les gustó Regálenme un like Y no olviden suscribirse a mi canal Nos vemos en el próximo video Bendiciones Hasta pronto